Entender que un documento puede ser editado, no puede ser editado, puedes compartir cierta información y cierta información no. Entonces va mucho con los derechos del autor, más que nada. Claro que hoy día se puede hacer de todo, uno puede sacar fotos o hacer screenshots, como se dice, y no respetar estas licencias, pero sí, son importantísimas, más que nada porque tiene directa relación con el derecho de autor, es lo que pienso. ¿Y cómo estudiante, cómo implicaría eso? O sea, en su vida como estudiante ahora y más adelante como profesionales, ¿cómo afectaría el uso adecuado o inadecuado de las licencias en general? Bueno, yo no sé en profundidad qué significa cada uno de ellos, tengo una idea vaga de lo que es, pero pienso que tiene que ver también, por ejemplo, cuando uno hace trabajos de investigación, siempre tiene que estar citando constantemente a los autores del artículo, por ejemplo. Entonces uno no puede dejar de lado eso, nunca, porque claro, te pueden denunciar también por eso. Y también creo que es responsabilidad de uno y la conciencia que tiene uno mismo también de respetar el trabajo de otra persona. Sí, agregar un poco más, muy acertado lo que estás diciendo, pero también en el área de nuestro manejo dentro del área académica, como estudiante o como docente, es muy importante respetar los derechos de los autores. Hay varios tipos de derechos de los autores, pero sobre todo el fundamental, y hoy vamos a estudiar a fondo unas licencias bastante comunes en el uso de la investigación, la enseñanza en particular, ¿verdad? Para respetar ciertamente esos derechos, pero para evitar entrar en lo que se conoce como el plagio. ¿Cuándo estamos hablando del plagio? ¿Cuándo una obra es plagiada? Cuando, como vos decías, de repente yo agarro, saco fotos de una composición y presento esa composición como si fuese mía. Para la composición estoy hablando de, puede ser una fotografía, puede ser una, la fotografía de una fotografía, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que conozcamos, porque ustedes tienen un largo trayecto de aquí hasta la culminación de la carrera, y posteriormente también a la culminación de la carrera probablemente varios de ustedes van a estar dedicándose a la investigación, a la enseñanza. Entonces, es muy importante que ustedes manejen este tipo de licencias para no infringirlas. Por un lado, no tener problemas administrativos, jurídicos, obviamente, pero sobre todo para manejarse adecuadamente en lo que es la, digamos, la licencia, perdón. No entrar en el, en el tema del plazo, que eso es algo sumamente importante, altamente valorado dentro del, del ámbito académico. Entonces, por ahí también, esto es, es, es muy importante, ¿sí? También cuando vamos a utilizar las obras de otras personas, es importante saber cómo podemos utilizar esas, esas obras. Vamos a ver después qué son las obras, qué son las fuentes de información también. No todas las fuentes de información tienen igual nivel de licencia. No podemos hacer lo mismo con todas. Hay algunas que se pueden modificar, otras que no se pueden modificar. Y eso tenemos que conocer un poco a fondo. Entonces, como estudiante, como investigadores, pues ustedes van a investigar para trabajos prácticos, van a investigar para su tesis, van a seguir investigando seguramente cuando hagan posgrado. Entonces, es demasiado importante que todos manejemos bien este código, que hoy en día es de muy amplio uso. Vamos a ver que anteriormente se utilizaba lo que se conocía como el copyright. Y este, digamos, esta tipología de licencia viene a ser el copiless. Vamos a ver a qué se refiere eso. Y vamos a ver cuándo una obra es de dominio público. Entonces, estoy queriendo presentar un pequeño video introductorio y después debatimos sobre estas licencias que se denominan Creative Commons. Y vamos a, sobre todo, ver dónde vamos a encontrarlas. En qué lugar de las fuentes de que vamos a ir investigando vamos a encontrarlas. Entonces, les invito a elevar todo lo que pueda su nivel del video y vamos a compartir este video. Bueno, vamos a hablar de licencias. Cuando alguien hace algo, es el autor de esa obra. Esto parece una obviedad, pero hay que decirlo. Una obra no tiene por qué ser una novela famosa o una película completa. Una obra es tu video ese que he grabado, eso es tu obra. Tu poema que has escrito, tu foto que has hecho, eso es tu obra. Y tú, como autor, tienes el derecho a disponer de ella como te parece. Antes solo existían dos tipos de licencia. Cuando tú ponías algo para el dominio público, pues cualquiera podía usarlo como le diera la gana. No tenía que dar cuentas a nadie, ni siquiera tenía que decir que era tuyo, ni tenía por qué pagarte nada. Podía hacer lo que le diera la gana. Y el otro extremo es cuando tú registrabas un trabajo, tenía copyright, tenía derechos de copia. Y entonces, igual que pone en las primeras páginas de los libros, es todos los derechos reservados de esta obra, no sé qué, no se puede imprimir, tal, tal, tal. Entonces, todos los derechos estaban reservados. Cualquiera que quiera hacer algo con tu obra, por mala que sea, pero es tuya. Cualquiera que quiera hacer algo con tu obra, tiene que pedirte permiso explícito para hacerlo. Tú se lo puedes dar graciosamente, le puedes decir, oye, pues úsalo, ¿no? Tranquilamente. Un amigo te dice, pues usa tu foto para hacer un cartel para la fiesta de mi pueblo. Sí, hombre, úsalo, es un problema. Le das tu permiso. O a lo mejor un cantante que está empezando le pide a un cantante famoso, oye, ¿te importa que haga una versión de tu canción y tal, yo que estoy empezando y eso? Sí, sí, no me tienen ni que pagar ni nada. Tú tranquilamente, haz la versión que tú quieras. O sea, que tú los puedes ceder graciosamente o los puedes alquilar. Por ejemplo, yo que tengo libros escritos, yo tengo con un contrato cedidos los derechos de publicación a mi editorial, a la editorial que me publica, por un determinado número de años. Entonces ellos tienen el derecho, y además el derecho en exclusiva, de publicar esos libros míos, que siguen siendo míos como autor, pero yo he cedido esa parte de derechos. Esto tenía, era así, o todo o nada, o sea, o me dejas o no puedo hacer nada. Había alguna excepción, lo que se llama el derecho de cita, que es que si yo quiero poner un par de líneas de un libro dentro de uno mío, como dijo el gran no sé quién, comillas, bla, 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 comillas, ¿no? Pues eso está permitido y entonces lo que sí que hay que hacer es decir de dónde es, decir de quién es, dejar claramente dicho que es una cita, y también una cita pues tiene una extensión limitada. Si yo hago un libro de 100 páginas y 75 son una cita, pues es un plagio, ¿no? Entonces, sobre todo en esta época de publicación online, como que se quedaba un poco corto eso, ¿no? O todo o nada, porque a lo mejor yo sí que quiero que la gente me cite, pero no me van a pedir permiso, pero que digan que es mío, pero me parece bien que me citen si no cobran, pero si cobran, o a lo mejor digo, oye, me parece muy bien que usen mis manuales, pero no los toque, que ya los he hecho yo como a mí me gustan. O mira, he puesto mis fotos, que las use quien quiera, vale, no me tiene que pagar, pero que diga que en mí hay que no me las retoque, porque me las retocan y me las dejan feas. Y luego van a decir que yo he hecho esa foto fea. Entonces, todos esos peros, pues se intentan contemplar en las licencias Creative Commons. Las licencias Creative Commons son licencias donde se dan permisos intermedios para que la gente pueda usar ese trabajo. Así que lo ideal es que cuando publiquéis un trabajo en la red pongáis vuestra etiquetita de qué derechos permitís o no permitís que la gente disponga, ¿no? Que pueda hacer con vuestro trabajo. Entonces, como veis, son combinaciones de unos mismos símbolos. Entonces, vamos a decir qué significan los símbolos y luego vemos qué significan las combinaciones. Pues mira, este es el primer símbolo que, como veis, está en todas, que es la atribución. Que es decir, este trabajo es de Pepito, que menos, ¿no? Ya que usas mis fotos, mis textos, mis no sé qué, que digas que son míos. Así que es una práctica muy buena que siempre que pongáis una foto en vuestros trabajos, en vuestras presentaciones, en alguna esquinita pongáis fuente, dos puntos y pongáis bla, 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 y pongáis la fuente de quien lo ha hecho. Y no vale poner Paco, ¿no? Se pone, normalmente está bien poner tanto el nombre como el contacto de esa gente. El contacto que sea, sus webs, sus redes sociales o el que ellos dispongan, ¿no? Este símbolo del dólar o del euro tachado es yo permito su uso no comercial. O sea, que si tú quieres usar mi foto, vale, yo no te voy a cobrar por ella, úsala, pero no cobres tú, ¿no? Este símbolo igual es no generes obra derivada. O sea, si tú quieres usar mi obra, muy bien, pero no la toques. Ni la toques, ni la mezcles con otras cosas, ni nada. Esa es mi foto, úsala tal cual. Este es mi manual. No, pues yo voy a colgar mi manual en mi página para que la gente lo pueda usar, no sé qué. Sí, sí, muy bien. Pero no lo toques. No, es que te cojo dos capítulos y los pongo con otros. No, no. Mi manual es como es. Si lo quieres usar, lo usas. Y si no, no. Entonces, esto de la obra no derivada viene muy bien sobre todo si el trabajo que tú has hecho, digamos, es un trabajo que está muy cuidado al detalle o que forma parte de una unidad. Que quieres que no pierda esa unidad. ¿Vale? Y esto, compartir igual, share a like, esto lo que dice es que tú puedes hacer lo que quieras con la obra que yo te estoy dejando, pero que lo compartas en las mismas condiciones. O sea, que si a ti te lo han dado no comercial y tú haces un remix, entonces que lo compartas también no comercial. Que si a ti te lo han compartido que puedes hacer un remix y haces un remix, que tú permitas que se haga un remix con lo tuyo. O sea, que como que no recortes los derechos que te están llegando. Ese es el compartir igual. Y ahora, estas chapitas se pueden combinar de distintas maneras. Entonces, vamos viendo una a una. La más sencilla sería, haz lo que quieras con mi obra, pero di que es mía. Di que la obra original es mía. Esta es, haz lo que quieras con mi obra, di que es mía y luego comparte de manera que cualquiera pueda hacer también lo que le dé la gana con la obra tuya. Que está, a lo mejor, remezclada con la mía. Esta es, haz lo que quieras con mi obra, pero no la toques. ¿Vale? O sea, que yo me he preocupado de la foto, de los colores, los tonos, que esté todo esto, esto difuminado, este no. Cuando cojas la foto de esta persona, yo te he puesto y le pintes un bigote. Entonces, luego, si tú quieres hacer un uso comercial, ¿no? Aquí no te prohíbo el uso comercial, pero no modifiquen mi foto, que ya me lo ocurra. Esta es, di que es mía y no hagas un uso comercial. Aquí puedes crear obra derivada, si quieres, pero no la puedes cobrar. ¿Sí? Esto es algo así como, mira, yo dejo mi trabajo para que lo vea la gente. Pero que digan que es mío, por lo menos, y que si yo no estoy ganando dinero, que no lo ganen ellos. ¿Sí? Puedes ir combinando todas estas para ser cada vez más restrictivo. Aquí, por ejemplo, te dicen, di que es mía. No hagas un uso comercial, ya que yo te la estoy dejando gratis. Y si haces un remix, lo compartes igual que yo. O sea, que la gente no haga un uso comercial y que diga que es nuestro, tuyo el remix y mía la obra original. Y esta, que es la más restrictiva, antes de entrar ya en los derechos, todos los derechos limitados, esta sería, oye, poner una obra a disposición del público, pero que no la toque y haga un uso solamente gratuito. Entonces, cita la fuente de quién es esta obra, no hagas un uso comercial y no la toques, no hagas un uso derivado. Entonces, lo ideal es que vosotros, si hacéis cualquier cosa, cualquier publicación, pues que bien pongáis que están los derechos limitados, o que, o sea, perdón, que están ilimitados, o que están limitados del todo y que quien quiera que te pida permiso, o bien poner alguna etiquetita de esta, para que la gente sepa que puede y no puede hacer con esto. ¿De dónde salen esas etiquetitas? Pues mira, si tú te vas a la página de Creative Commons, ¿vale? Aquí, pues si tú haces compartir tu trabajo, voy a poner en español para que lo veáis más, aquí en compartir tu trabajo, pues te dice, a ver, ¿cómo quieres que sea la licencia? ¿Quieres permitir que se compartan las adaptaciones de tu obra? Y yo digo, ¿las adaptaciones? No, no quiero que hagan adaptaciones, quiero que compartan mi obra tal cual. ¿Quieres permitir usos comerciales? No, pues. O sea, si quiero permitir usos comerciales, entonces aquí tendría. No adaptaciones de la obra y sí usos comerciales, no está previo el uso comercial. Oye, no quiero usos comerciales. Pues no adaptaciones de la obra, no uso comercial. Oye, quiero que sí, que lo puedan adaptar si quieren, pero no usos comerciales. Pues entonces, no usos comerciales, entonces se puede adaptar. Oye, quiero que la puedan adaptar, pero que la compartan igual. Pues entonces me sale el logo de Sharealike. Entonces aquí, según tú vayas eligiendo, pues te sale esto. Y una vez que te sale esto, pues tú ya tienes el cacharrico que puedes conseguir y puedes poner el enlace. O si tienes un, si quieres un icono más chiquitito, aquí lo tienes. Si quieres un icono más, aquí la tienes. Y si tienes una página web, un blog y quieres poner el código HTML, pues aquí lo tienes para poner el código HTML. Y quien quiera pueda pinchar. Cuando tú pongas esto en tu página web, quien quiera puede pinchar y ver lo que significa esa licencia que te ha puesto. Así que acostumbraos a tener esto claro, que tanto la obra de otros son suyas, como que la obra vuestra es vuestra. Y establecer las licencias de vuestra obra y respetarlas de otros. Vale. Gracias. 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 ¿Bien? Es la primera, es la de dominio público. Vamos a hacer un repasito. Si, me di cuenta que estaba, volvía a empezar atrás. Entonces, esta licencia de dominio público, ¿qué quiere decir? Vamos a ver si se entendió lo que estaba diciendo en el video. ¿Qué significa que una obra sea de dominio público? ¿De dominio público? Que cualquier persona puede acceder al documento y... Y puede hacer lo que quiera con él. Sí, exacto. Sí. Bueno, entonces este sería el nivel de licencia más abierta, ¿sí? Lo que podemos hacer, podemos recortar, podemos poner una parte, podemos usar todo, podemos hacer lo que queremos. Entonces, digamos, es el nivel de licencia más abierta. ¿Cuál es el nivel de licencia más restrictiva? El nivel de licencia más restrictiva vendría a ser el copyright, ¿sí? O todos los derechos reservados. Estoy señalando aquí, sería de estos tres iconitos. De la derecha sería el primero de la izquierda, ¿sí? Aquí. Copyright, entonces, todos los derechos reservados. Sabemos que esto no podemos ni siquiera, no está permitido copiar parcialmente, totalmente, fotocopiar. No se puede utilizar así, ¿sí? Porque todos los derechos están reservados. Y luego tenemos las licencias, el copyleft, que es lo que conocemos como Creative Commons. Entonces, vamos a ver, las Creative Commons tienen la particularidad de tener unas combinaciones de cosas que se pueden y no se pueden hacer. Y les pregunto entonces a ustedes, ¿cómo sabemos qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer cuando estamos trabajando con Creative Commons? Profe, ¿puedes volver a hacer la pregunta? Perdón. Sí, ¿cómo sabemos qué cosas podemos hacer con esa fuente de información con las Creative Commons? ¿Qué cosas podemos y qué cosas no podemos? Y bueno, depende de los símbolos que tengan y las combinaciones que tengan. Le dio un nombre medio peculiar a esas licencias. No sé cómo le llamó el muchacho, pero depende de las combinaciones. Exactamente. Aún uno, el que me acuerdo era el que no era para uso comercial, el que tiene solo la personita que significa buy, en ese caso la persona puede acceder a la información, pero tal cosa, dependiendo de la licencia que le venga al lado. Por ejemplo, el buy. Por ejemplo, en cuanto al buy, Lisha, decime un poco, ¿qué notas con el buy? ¿Cuál es la particularidad del nivel buy? O alguien más. Fíjense un poco, ¿qué me pueden decir el buy? Porque el nivel buy es muy especial por algo en particular. ¿Qué tiene el buy que no tiene los otros niveles? Que tienen que mencionar tu nombre. Comparen un poco ese buy con las otras y díganme qué tiene o qué particularidad tiene que no tienen las otras. ¿Dónde está presente el buy? ¿En qué nivel? ¿O en qué niveles? En todos. Eso, muy bien, Jacqueline. En todos los niveles. Entonces, la particularidad del buy es que, entonces diríamos lo siguiente, las licencias Creative Commons tienen como base el nivel buy que significa atribución. Buy quiere decir hecho por en inglés, ¿verdad? Entonces, es el nivel básico de las Creative Commons y todas las Creative Commons la tienen. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa el nivel de licencia que tenga, siempre va a estar presente el buy. ¿Qué quiere decir eso? Que sea para lo que sea que yo voy a utilizar una fuente con esta licencia, tengo que, ¿qué quiere decir, buy? ¿O atribución? Hecho por. Hecho por. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué tengo que hacer yo si voy a usar? Me tenés que mencionar al autor. Eh, colega, muy bien. Tengo que mencionarle al autor y fíjense que eso es lo que nosotros hacemos en investigación. En investigación nosotros usamos una información que encontramos en un libro, en un artículo científico y decimos, fulanito de tal, en tal investigación encontró esta relación, ¿verdad? Pegamos eso y decimos quién, cuándo, dónde se publicó, quién es el autor. Entonces, la licencia, digamos, el nivel de, todos los niveles de Creative Commons tienen el requerimiento de atribución. Entonces, atribución, cuando usted ve la personita, quiere decir que exige que se hable del autor. Cuando no tiene la personita, ¿sí? Acá, nivel público, cualquiera puede utilizar. No necesito nombrarle al autor. Vamos, vamos increciendo en el nivel de, de restricción, ¿verdad? Ahora vamos a ver el segundo, el segundo simbolito, que es este simbolito. En inglés es no, no derivate, no derivate, no derivate, no derivate word. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, vamos a ver si alguien se acuerda. No derivate, no derivate, ¿qué significa? Ok, eso les voy a preguntar. Miren que yo les voy a poner, les voy a poner los niveles en el examen, ustedes van a tener que decir qué se puede, qué no se puede hacer. Así que practiquen bien nomás ya ahora. Acá se pueden equivocar, pero en el examen no se pueden equivocar. No derivadas, que no puedes modificar todo tu trabajo. Sí, muy bien. Puedo usar entero el trabajo. Uno puede usar una partecita y ponerle, ponerle cola o ponerle, adicionarlo o sacarle cosas. Excelente. Fíjense que las imágenes son bastante intuitivas. Entonces, si tengo el símbolo igual, de igual, tengo que usar igual. Entonces, ¿por qué se llama ND? Porque está en inglés, no derivate word, ¿verdad? ND, no derivate. Entonces, no modificar. Muy bien. Vamos en el tercer tipo de licencia, nivel, perdón, es S-A. ¿Qué significa share a like? O sea, compartir igual. ¿Qué me dice share a like? ¿Qué me está pidiendo este simbolito? Que no edites el documento de la otra persona y que lo compartas tal cual. Que no edites este de arriba, que es ND. Ese es no editar. Pero este de abajo, compartir igual, que es lo que me dice, que no puedo modificar las licencias. O sea, si yo tengo una licencia by NSA, así mismo tengo que poner. No puedo cambiarle, ¿sí? Eso quiere decir, entonces, el de arriba es no editar, no cambiar nada, no cortar, no pegar. ¿Sí? Es no modificar. Y share a like es utilizar las mismas licencias. Entonces, por favor, no se confundan, porque algunas veces quiere confundir eso. Genial eso. Ah, buenísimo. Entonces, eso tiene que ver directamente con las licencias, o sea, con las etiquetitas que tienen. Eso. Cada etiquetita es una combinación que te dice qué puedes hacer con ese material y qué no. Es como si fuese un menú que está armado de alguna manera. Entonces, cada etiqueta te da los nutrientes que tiene ese menú. ¿Entendés? ¿Qué puedes hacer y qué no? Depende de cómo está combinado en tu obra. Vos vas a ver qué en tu obra esto vas a encontrar. Vamos a ver después dónde vamos a encontrar. Vamos a terminar. Claro. El último vendría a ser non-commercial. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir non-commercial? Es lo medio obvio, ¿verdad? Pero nosotros en vez de euro tenemos el símbolo de dólar. Ustedes vieron que el profesor este mostró un símbolo de euro, pero nosotros usamos el símbolo de dólar. ¿Qué significa eso? Y no comerciar con el trabajo del otro, no cobrar por... No cobrar por compartir. Exactamente, muy bien. Y aquí tenemos un problema de interpretación muy grave, sobre todo ahora que vino este tema de la pandemia y que se está utilizando mucho el tema de las plataformas online. Porque hay gente que interpreta que, por ejemplo, cuando uno arma un curso en cualquier universidad y utiliza una fuente y tiene non-commercial, no se puede poner porque se le cobra cuota a los alumnos. O sea, acá hay que entender que la educación no es un negocio, la educación no se puede vender. Lo que venden las universidades es el servicio, no es la educación. Entonces, por más que se le cobre cuotas, se le cobre lo que sea, se le está cobrando por apagarle a los docentes. Entonces, bueno, es por vender la información que está en la plataforma. Entonces, de ahí, mucha gente tiene miedo de lo que... Uy, te cortaste. Te fuiste. ¿Profe? ¿Profe? ¿Se quedó congelado? Espero que se dé cuenta como la profe en metodología. Sí, se trabó. Gracias. Ahí se me escucha. Sí, hace rato te perdimos. Sí, 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 salió un ratito porque estoy con dos conexiones, con la computadora y estoy con el celular para no tener que salir y entrar cada vez que entra gente. Ah, ok. O sea, de repente... Por eso acopló hace rato... Sí, se escucha como un chillido de fondo. Eso era entonces. Pero es apente. Puede ser. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, quedamos entonces. El primer nivel, vamos a decir, el primer tipo, aquí arriba, el que es solamente by, donde encontramos, decíamos, encontramos la solapa de los libros, encontramos en los pies de páginas, encontramos en las carátulas de las revistas científicas, en los libros, ¿verdad?, que tienen este nivel de licencia. O sea, la mayoría de los libros que son comerciales sí tienen el famoso copyright. Pero hay publicaciones, por ejemplo, que fueron financiadas por organismos de investigación. Por ejemplo, en Paraguay tenemos el CONACYT, que le pagan los investigadores para hacer sus investigaciones, y esos investigadores publican, y es el CONACYT el que financia esa publicación. Y entonces, todo el movimiento de ciencia abierta en general utiliza Creative Commons. Entonces, por eso a mí me parece sumamente importante que entendamos a qué se refiere eso. Y ahí sí se juega con esta combinación para ver qué cosas se puede y qué cosas no se puede hacer con esa obra. Entonces, la primera, decíamos, vamos a hacer un repaso. La primera, si es solamente BY, ¿qué yo tengo que hacer si voy a utilizar esa combinación? Perdón, esa fuente que tiene esta combinación. ¿Qué puedo hacer con la primera? Hola. Pensé que funcionaba mi micrófono. Que todas tienen la posibilidad de acceder a eso. No importa el nivel de licencia que tengas. No, no, no. El primero, mira, el primero que puse acá, el BY. Estamos solamente en Creative Commons ahora. Aquí, el BY. Ya. ¿Y eso era el que había que mencionar al autor? Ah, mencionar al autor. Exactamente. Atribución, ¿sí? Atribución. Tenemos que decir quién hizo. Vamos a mirar el segundo, que es la combinación BY, S, A. ¿Qué se tiene que hacer si se usa una fuente con esta combinación? Que se le mencione y que se comparta así mismo como... Ay, no. Modificar las licencias o algo así era... Sí. Eso. Yo nada más veo mal. Profe, no te estamos escuchando otra vez. Perdón, está congelado. No, no se les escucha. No. No, 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 no. No, no. Gracias. Por si te estás preguntando, no, no te escuchamos todavía. Bien, entonces vamos, estuvimos revisando la primera que es BY, la segunda entonces, BY-SA, ¿qué podemos hacer con una fuente que tiene este código? BY-SA, estoy señalando acá con mi mouse. Ah, entonces yo estaba diciendo que mencionarle al autor y compartir así con la misma licencia de todo. Exactamente, compartir con la misma licencia, muy bien. Tercero, BY-NC. Mencionarle y no comercializar. O comercializar, excelente. El cuarto, BY-ND. Mencionar y no editar el documento. Excelente. El uno, dos, tres, cuatro. El quinto, BY-NC-SA. Mencionarle, no comercializar, o comerciar, no sé cómo decir. Sí, no comercializar, no comercializar, igual. Ok, perfecto. Y no modificar las licencias. No modificar las licencias. Y el último, perdón, ahí, el último. Mencionarle, no comercializar y no editar. No editar, ok, perfecto. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar eso? Vamos a hacer una búsqueda. Vamos a ir a la página de Creative Commons.org para que ustedes puedan ver cuando, digamos, cuando quieren ustedes fabricar una licencia y no saben bien qué hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar a la página de Creative Commons. Ahí les voy a pasar por el chat, ratitín. Espera que no, no es este. Para que ustedes tengan, que ya quieren guardar también. Entonces, en esta página lo que hacemos es ver qué tipo de licencia vamos a utilizar, ¿sí? Tenemos algunos sitios de licencia de Creative Commons también, fíjense, tenemos sitios para bajar músicas con Creative Commons, imágenes, ¿ven? Documentos de biología, de historia, de química. Todos, o sea, estos son sitios donde yo, por ejemplo, quiero buscar, acá tengo, por ejemplo, partituras con Creative Commons. Entonces, puedo entrar a mirar acá y me manda a un sitio donde puedo ver partituras, digamos, que son, tienen ese nivel de licencia, ¿sí? Entonces, acá tenemos mucha variedad de, digamos, de cosas que podemos ir mirando. A mí me interesaría que ustedes entren a mirar acá, a ver qué es lo que pueden ir sacando, qué tipo de información pueden ir sacando. Entonces, habituarnos también a mirar cuál es el, ese tipo de licencias, ¿verdad? Estoy mirando acá dónde es que se pone esto en español. Porque tenía un lugar donde se ponía en español y no recuerdo dónde era. Profe, arriba, ¿dónde está? Para marcar, no sé cómo te explico. Vamos, vamos. A la otra donde está la estrellita, ahí, ahí mismo. ¿Acá? Sí, ahí. Pero este es para traducir nomás. Hay uno que es para poner toda la página en español. Ese es el traductor lo que te hagas de eso. Normalmente esto está abajo. WordPress. Este es para donar porque esto es gratuito, obviamente. Y aquí en compartir su trabajo. Ah, acá está. Entonces, en compartir su trabajo, ¿sí? Share your work, acá, compartir su trabajo. Pueden ustedes ver, cuando ustedes tengan una obra, ¿qué quieren hacer? Entonces, le dan acá. Get Start. Y ahí van a... Les va a ir haciendo unas preguntas para que ustedes vayan diciendo qué quieren y qué no quieren. Y acá va a ir saliendo la licencia. Por ejemplo, les pregunta. ¿Quiere permitir que se compartan adaptaciones de su obra? ¿Qué quiere decir adaptaciones? Que se puede cambiar, ¿verdad? Sí voy a permitir. O quiero que sí, solo si se comparte de la misma manera. O no quiero permitir adaptaciones. ¿Sí? Entonces, ahí le puedo dar. Si permito, entonces, adaptaciones. ¿Permito adaptaciones? No. No permito adaptaciones. ¿Sí? Entonces, ahí me sale compartir igual. ¿Ven? Porque no permite adaptaciones. Si permito adaptaciones, espero que se mantengan las mismas licencias. Y ahí me sale Share a Like. ¿Verdad? Ustedes se dan cuenta que al escoger el nivel de permiso acá, entonces, automáticamente se va generando la etiquetita que va a tener la obra de ustedes. ¿Quiere permitir el uso comercial? Sí, permite el uso comercial. Por eso nos sale No Commercial acá. Pero yo le digo, no, no quiero. No quiero que sea comercial. Entonces, ahí se va a agregar No Comercial. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Ahí se genera la etiquetita. Esta es mi etiqueta. Esto yo puedo copiar acá y pegar en mi página. O puedo directamente copiar el código HTML y cargo dentro del dibujo para que a la persona que quiera ver qué significa esto, le salga esto. Atribución No Comercial. Entonces, yo hago clic en esto y veo qué quiere decir. Y ahí me va a explicar qué significa eso. Entonces, usted puede compartir, puede adaptar bajo estos términos. Bien. Entonces, yo les voy a pasar esta dirección. Quiero que ustedes hagan una pequeña práctica y me reconecto en cinco minutitos para seguir conversando de eso. Ahí les pongo entonces esta página para que ustedes puedan ver los niveles de licencia y vayan probando. Un momentito me desconecto y vuelvo ya. Un momentito me desconecto en cinco minutos. 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 un código internacional que es importante conocer para darle el uso correcto, ¿sí? Bueno, entonces, otra cosa que quería compartir con ustedes, un poquitito estaba mi otra presentación, hasta acá no hay ninguna pregunta. No de mi parte, coge. A mí me asusta que ustedes no me preguntan nada, pues yo así, no sé, mi abuela decía así, o todos entendieron, nadie entendió nada, y... No, súper claro está, en serio. A mí ya se me aclararon las dudas cuando erre, así que... Claro, por eso yo les decía, no tengan miedo de preguntar, porque ahora tienen que preguntar, no vale nada después agarrar y ponerse todo nervioso en el examen, y en este momento es lo que hay que preguntar. Bueno, quería presentarles algunas aplicaciones útiles dentro de lo que es un poco, digamos, el diagnóstico, pero dentro de una comunidad en el trabajo de campo. Vamos a mirar algunas opciones, y de hecho que vamos a utilizar y vamos a practicar algunas de ellas más adelante, pero a modo de presentación para ir cerrando nuestra unidad. uno, quería mostrar esto. Yo quiero saber si es que se puede ver bien mi presentación ahí. Sí, profesor. Bueno, entonces, ¿en qué contexto se hacen los diagnósticos comunitarios? Por ejemplo, en desastres naturales, inundaciones, catástrofes, también para hacer un estudio de base de proyectos sociales y para la planificación estratégica. Vamos a ir viendo exactamente a qué se refiere eso. Normalmente existen millones de aplicaciones, pero siempre nosotros tratamos, nosotros digo un poco desde la universidad y también desde los que trabajamos en la ciencia y apoyamos en el movimiento de ciencia abierta, que los tipos de aplicaciones tengan estas características. Cuando vamos a elegir las aplicaciones para ver qué vamos a usar, pero ustedes saben que hay muchísimas clases de aplicaciones, que sean, primero que nada, accesibles 24-7, y para que sean realmente colaborativas, estas tendrían que poder utilizarse en cualquier momento y también que se puedan adaptar de esa manera al tiempo de las personas, que sean actualizables, interoperables, quiere decir que se puedan utilizar entre los diferentes tipos de sistemas operativos, que se puedan abrir en Android, que se puedan abrir en iOS, en cualquier plataforma de sistema operativo, que sean responsivos, quiere decir que el formato en el cual se carga la información se adapte al aparato en el cual se está trabajando. Entonces, si yo voy a abrir en una computadora, que se adapte a la pantalla de la computadora. Si voy a abrir en un celular, que se adapte a la pantallita chiquita del celular. Si voy a abrir en una tablet, que se adapte a la pantalla de la tablet. A eso le llamamos sitios responsivos, que por cada tipo de display de pantalla, ese sitio se adapte a esa pantalla. Y eso no todos los sitios, hoy en día sí ya es muy común, pero anteriormente había algunos sitios que solamente eran para PC, por ejemplo. Otros sitios eran solamente para celular. Que sean colaborativas, o sea, que se puedan trabajar de forma, entre varias personas al mismo tiempo. Y sobre todo, lo más importante para garantizar la accesibilidad es que sean de código abierto, o sea, que sean gratuitas. Perdón, disculpame, porque tengo la duda. ¿Qué significa esto que dice accesible 24-7? ¿Por qué 24-7? 24 horas los 7 días de la semana. Ah, ok. Un código para decirlo. Interesante. Ok, muy bien. Ah, y otra cosa, lo colaborativo. Se te cortó justito cuando mencionaste, o hablaste de ese puntito. Sí. Lo colaborativo significa que se puede entrar a trabajar en el mismo documento entre varias personas, al mismo tiempo que van a ser muchas de las aplicaciones que vamos a trabajar nosotros aquí, justamente son colaborativas, ¿verdad? Vamos a practicar para hacer documentos de texto de forma colaborativa, presentaciones de forma colaborativa. Entonces, a eso se refiere con colaborativa, que se pueda hacer, pueda recibir la intervención de varias personas al mismo tiempo, no que tenga que salir una para entrar a la otra. A eso se refiere. Bueno, entonces, acá voy a mostrar simplemente, no voy a explicar uno a uno, porque muchas de estas herramientas vamos a dar en extenso, pero les voy a mostrar en dónde se pueden usar. Porque es famoso, ay, el profesor dijo esto, dijo esto, pues yo no sé ni dónde voy a usar. Y ahora lo que yo quiero empezar es mostrándoles dónde van a usar para que le den la importancia y para que le quieran realmente. Vamos a mirar que hay algunas que se pueden utilizar para recolección de la información. Otras se pueden utilizar para almacenamiento de la información que estamos hablando. Otras para el análisis de eso que se recolectó y lo último para la actualización en tiempo real. Para recolectar la información, nosotros sabemos que existen diversos tipos de métodos. Tenemos entrevistas, encuestas, censo, el famoso georreferenciamiento y el mapeo. Esto es importante decir, estas aplicaciones que yo ahora voy a compartir con ustedes no son aplicaciones, las aplicaciones o las únicas, sino son las que yo probé, las que yo utilizo. Y obviamente, si ustedes conocen otras similares, estaría muy bueno que puedan traer a compartir esa información aquí. Vamos a ver para recolección de datos. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, para recolección de datos tenemos los micrófonos de nuestros celulares. Y esta es una información importante, ya que mucha gente no sabe que el micrófono del celular es un micrófono de muy alta fidelidad que elimina los ruidos externos y que es por eso preferible conectarse muchas veces desde un celular a una charla que es de una computadora, sobre todo si uno va a hablar. Ya que ustedes se habrán dado cuenta que el micrófono del celular aísla los sonidos de alrededor, sin embargo, el micrófono de la computadora, ustedes ahora habrán escuchado un escándalo acá en la casa porque hay trabajadores, ¿por qué? Porque me tuve que conectar desde la computadora y ahí ese micrófono absorbe todos los sonidos. Entonces, en el celular se puede hacer, por ejemplo, grabaciones de las entrevistas, ¿sí? Podemos hacer escaneado de documentos, podemos producir documentos en PDF y por supuesto, tanto sea de imagen como de sonido, si hablamos, podemos utilizar bancos en la nube para que no se llene de información nuestro teléfono y no se vuelva lento. Entonces, podemos ir guardando esas informaciones, fotografías, pistas de entrevistas, etcétera, con nuestro celular. Este es el procedimiento para escanear un documento con Google Drive, vamos a practicarlo, ¿sí? Vamos a practicarlo, no se preocupen, les muestro nomás. También podemos hacer para las encuestas y el censo utilizar Google Forms, también vamos a practicar, vamos a hacer una pequeña encuesta, vamos a ver cómo se hacen las encuestas, cómo se cargan las encuestas, cómo se bajan los datos de la encuesta. Esto voy a pasar porque esto vamos a dar uno a uno. Entonces, ahora no voy a dar, solo estoy presentando, ¿sí? Esta es una aplicación, seguro que hay varias otras por ahí, si ustedes conocen, me encantaría que ustedes nos compartan, pero es una aplicación gratuita que sirve para muchas cosas, ¿sí? Se llama ATube Capture. Esta aplicación es una aplicación gratuita, nos ayuda a bajar videos, por ejemplo, podemos bajar videos no solo de YouTube, sino de cualquier página que tenga colgados videos, entonces entramos a la página, copiamos el link de la página y esta aplicación baja ese video en un formato que puede ser MPEG, MP4, ABI, etc. Me ayuda a convertir los formatos de video, porque algunas veces yo necesito que sea más pequeño, necesito comprimir, ampliar o de repente un dispositivo lee un tipo de archivo que otro dispositivo no lee, entonces con esto yo puedo ir cambiando de extensión, o sea, poder ir cambiando de tipo de archivos de video, me ayuda a convertirlo. También en la tercera opción que es Screen Capture, es muy utilizado por los docentes para grabar el contenido que el docente presenta en la pantalla y la voz, entonces esto es lo que más comúnmente se usa cuando se hace, por ejemplo, un video tutorial, entonces el docente ¿qué hace? Pasa en la pantalla las imágenes y va explicando y eso se va grabando y luego se puede alzar en YouTube, por ejemplo, o en algún otro lugar. Me puede ayudar y esto es muy útil a convertir los videos en MP3 que ustedes saben que es una extensión de sonido, entonces yo puedo agarrar una charla interesante que yo tengo para no distraerme, vamos a suponer que tengo una charla de una hora y media, dos horas y tengo que hacer un viaje y quiero escuchar en ese viaje, entonces yo puedo cambiar ese video a MP3 y escucho en mi pendrive, ¿verdad? como para no distraerme porque generalmente el video es lo que tiende, la imagen del video es lo que tiende a distraer más que el sonido y luego tiene otras funciones también para aumentar o disminuir la extensión del video, para grabar música, para grabar DVD o Blu-ray, o sea, tiene otras aplicaciones que ya me parecen menos importantes, estas cuatro primeras son las que sí me parecen muy útiles que les puede llegar a servir en algún momento a ustedes. Para la parte de territorialización tenemos dos aplicaciones importantes, la primera se denomina Maps.me, es una aplicación, ustedes pueden bajarlo de todos de sus teléfonos, la aplicación es gratuita y también hay que entrar a bajar los mapas de los lugares donde ustedes van a ir, entonces ustedes pueden elegir un país y bajan el mapa de ese país y se activa esto sin necesidad de tener paquetes de internet, entonces, si ustedes querían saber de un GPS que funcione sin internet, esta es la aplicación indicada y funciona para todos los sistemas operativos también. Luego tenemos el Google Maps que ustedes saben que si necesita internet, sin embargo, sin embargo, también se pueden bajar los mapas de los lugares como para navegar sin internet, ¿sí? También vamos a ir utilizando esto. Para almacenamiento de datos tenemos los sitios en línea que son sitios como bibliotecas, ¿verdad? que son nubes ya como tendráis que tenemos en línea, tenemos Dropbox, Google Drive, Mega, Spire Oak, OnCloud, Freez File Sync y un montón de otros. Por ahí si ustedes conocen, sería bueno que compartamos también. Yo llegué a utilizar el Mega que es muy bueno porque tiene hasta 50 GB gratuitos, Google Drive tiene 15 GB gratuitos, Dropbox tiene creo que hasta un GB no más gratuito. entonces de acuerdo al tipo de trabajo que hacemos también podemos utilizar eso. Google Drive también me puede ayudar a esto también vamos a hacer voy a pasar rápido porque vamos a hacerlo de forma particular puedo bajar la aplicación de Google Drive para sincronizar cierto tipo de archivos de mi computadora entonces ¿qué es lo que yo puedo hacer? vamos a suponer que estoy en mi trabajo descargo Google Drive y programo para que una carpeta que se llama José Palacios que está en mi escritorio todos los datos que yo cargue en esa carpeta esta aplicación de Google Drive sube a mi nube de Google Drive entonces yo puedo entrar después desde mi casa y entro de forma virtual a esa carpeta espejo esta es una aplicación muy buena porque me permite hacer un respaldo virtual de mis de mis archivos más importantes las ventajas verá de Google Drive es personalizable sincronizable entre el celular la tablet la pc la desventaja es que solamente tiene 15 gigas de capacidad pero ese 15 gigas es nominal o sea por cuenta y hay que tener en cuenta valga la redundancia de que Google si permite de manera legal que una persona tenga varias cuentas entonces yo puedo crear por ejemplo una cuenta para la universidad puedo crear otra cuenta para otra mía personal verdad que uso en otra universidad otra cuenta para mi negocio otra cuenta para uso personal entonces puedo tener cuatro o cinco yo tengo cuatro cuentas y por cada cuenta tengo 15 gigas y de esa manera también puedo ir aumentando la capacidad de de almacenamiento después cuando estemos utilizando el Google Drive vamos a mirar que podemos inclusive las cosas muy importantes de una cuenta yo puedo compartirme a mí mismo en la otra cuenta entonces igual puedo navegar dentro de intercuentas verdad y para sistematizar los datos para descargarlos tenemos por ejemplo esta aplicación que se llama Evernote Evernote es una aplicación gratuita también tiene su versión paga pero también se lo puede bajar de forma gratuita que me permite combinar texto con imágenes con sonido y es muy bueno para hacer un diario de campo pueden ver entonces acá yo puedo codificar esto puedo poner un puedo sacar una foto y esa foto puedo agregarle un archivo de audio y entonces hago mis anotaciones de campo como si fuese un diario de campo realmente para los análisis tenemos algunos lugares por ejemplo cálculo de muestras aquí en línea en donde lo que yo tengo que hacer simplemente anteriormente cuando yo era alumno acá teníamos que calcular de manera con una fórmula ahora por ejemplo yo cargo acá cuánto por ciento de error es lo que voy a permitir en mi muestra la muestra es la parte de la población que yo voy a tomar cuando voy a hacer un estudio el nivel de confianza y acá pongo el total de la población vamos a suponer que yo voy a hacer un estudio sobre la población de nuestra facultad no sé cuántos alumnos somos vamos a suponer que somos no sé cuánto puede ser mil quinientos un mil doscientos entonces si la facultad tiene mil doscientos alumnos yo voy a hacer una encuesta con un margen de error del diez por ciento un nivel de confianza de noventa y nueve y voy a calcular la muestra y acá me dice que tengo que tomar ciento cuarenta y seis encuestas ¿ven? entonces de forma automática se calcula la muestra y ahí abajo sale la ecuación que esto no tendría que hacer antes a mano y ahora se hace todo de manera digamos automática si yo disminuyo el margen de error en vez de diez por ciento voy a permitir solamente el cinco por ciento o sea la mitad del margen de error obviamente la muestra va a aumentar porque vamos a ver la muestra pasa a cuatro veintisiete ¿verdad? porque a mayor cantidad de muestra mayor exactitud ¿verdad? entonces yo aumento el nivel de error aceptable y mi muestra baja ¿ven? ahí el nivel de confianza si bajo el nivel de confianza también mi muestra va a bajar siempre estoy usando la misma población ahí sesenta y cuatro este es con un noventa por ciento de confianza bueno esto es para mostrar una un sitio en internet que les les quiero pasar ya también para que puedan voy a pasar aquí en el chat que es el sitio para cálculo muestral luego tenemos otros sitios que son para aleatorización de listas que vamos a hacer la práctica también y para hacer nube de palabras esto esta es una presentación que yo les voy a pasar para que ustedes puedan entrar a mirar una a una de las aplicaciones bueno esto es lo que se obtiene con una vez que se procesan los datos del google forms ¿verdad? de forma automática esto vamos a practicarlo también y luego están los las aplicaciones que se utilizan para la dar digamos información en tiempo real vamos a suponer ahora con el vacunatorio por ejemplo entonces todos los vacunatorios están ligados a una base de datos y esas bases de datos es alimentada por la producción de cantidad de personas vacunadas todos los días entonces podemos saber cómo está nuestro calendario de vacunación nuestro vacunómetro en forma en tiempo real entonces también nos sirve para eso que vendría a ser actualización tenemos este tipo de gráficos cantidad de personas por ejemplo cantidad de personas en riesgo cantidad de personas que ya fueron vacunadas este tipo de gráficos se puede generar con eso o también mapas en donde podemos ver por ejemplo los brotes digamos de una enfermedad esto se hizo muy común ahora con el tema de COVID y tener en cuenta para que funcionen bien los dispositivos y esto ya les adelanto les voy a pedir que por favor tengan en cuenta porque vamos vamos a utilizar su computadora y vamos a utilizar también en algunos momentos sus celulares entonces les voy a pedir que tengan en cuenta esto para poder utilizar de forma digamos óptima el celular la computadora o la la tabla primero mantenimiento al día verán que su sistema operativo tenga todas las actualizaciones para garantizar el espacio disponible les voy a pedir que borren las aplicaciones que no utilizan que traten de descargar los videos y las imágenes en un pendrive y liberen su computadora para que tenga mayor velocidad y también los demás dispositivos que tengan buen acceso a internet y por supuesto conocer cómo va a funcionar qué es lo que vamos a hacer aquí entonces para cerrar decir que vamos a tratar de que esto sea muy práctico yo les pido por favor encarecidamente que me digan algo porque si no yo estoy acá navegando en la oscuridad no sé si está bien se entiende es aburrido no sé nada ella me desespera está súper profe súper interesantes esas aplicaciones que nos pueden salvar de mucho y ayudar muchísimo en varias ocasiones después hay que volver a mirar hay que volver a mirar sobre todo que todas vamos a yo no les estoy explicando una a una porque vamos a vamos a trabajar con ellas o sea vamos a bajar la aplicación vamos a conectarnos en línea vamos a trabajar colaborativamente y para eso es lo que yo les pido que preparen ya sus dispositivos ya sean celulares o computadoras para que tengan una buena experiencia para que no se queden colgados para que no haya una pérdida de información también hay entonces esta clase un poco era eso era una introducción en la próxima clase que no vamos a tener un encuentro presencial la tarea va a ser investigar ya les adelanto pero eso va a estar todo puesto en la tarea obviamente investigar qué tipo de gestiones se puede hacer con la identidad digital y qué requisitos hay para hacer eso y eso vamos a ir comentando un poquitito y ver vamos a ver si les pido que sacar foto del sitio o explicar un poco vamos a ver cómo planteamos eso para la próxima clase del jueves dale Jacqueline voy a entrar a actualizar la calificación de la gente que todavía no califique en el foro muchas gracias por recordarme también eso entonces ahora que voy a estar preparando el material para la próxima clase que va a ser asincrónica ya voy a estar calificándole a las personas que todavía no les califique excelente muchas gracias bueno alguna consulta hasta aquí hay que mirar ese archivo estaría bueno que compartas ese documento no sé si ya lo compartiste perdón pero sí ahora mismo les voy a compartir sería genial de repente para descargar algunas cosas eso del mega por ejemplo yo personalmente no sabía 50 gigas es muchísimo así que wow es muchísimo realmente es muchísimo y hay que aprovechar algunas veces no hacemos porque no conocemos no más sí pero ahora les comparto mi presentación a ver a ver y me avisan por favor si les llegó les voy a pedir no sé por qué me está fallando yo otra vez voy al plugin de asistencia así que les pido por favor que ya no me pongan nada 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 no pongan nada en el chat solamente pongan presente presente y nada más no me digan chao profe ni nada porque si no se me queda todo eso en el archivo de texto solamente me ponen presente y con eso ya tomo la asistencia del día de hoy ok bueno chicos que disfruten ahí tienen varias aplicaciones que van a poder bajar tienen los links en la propia en el propio documento y si no tienen ahí el nombre como para poder experimentar yo les animo a que experimenten por ejemplo el MapsMe es un programa chiquitito solamente usa la cantidad de memoria de acuerdo a los mapas o sea si usan mapas grandes usa un poco más de memoria por ejemplo si bajan el mapa de Brasil es enorme porque tiene creo que 4 o 5 regiones Argentina tiene varias regiones también pero el mapa Paraguay es chiquitito así que no hay problema con eso el ActiveCatcher también es un programa súper fácil de utilizar y los demás también así que les animo a que prueben porque siendo curiosos vamos a poder investigar más y mejor ya se encuentra también actualizada nuestra aula con las grabaciones de todas las clases así que si por ahí hay gente que falta aún revisarlas por favor revisar en el área de las de las clases dice luego clases grabadas de la unidad 1 y ahí van a estar va a estar todavía esta última clase que es de la unidad 1 después ya pasamos a la parte de trabajo colaborativo que es de la unidad 2 así que les animo a que entren a mirar la gente que no pudo participar o que tuvo problemas para para poder entrar antes de que pasemos a la unidad 2 ¿sí? que va a ser nuestra que son las aplicaciones colaborativas bueno les deseo a todos un excelente resto de jornada no me escriban nada más en el chat por favor para poder copiar directo ahí sus presencias y nos estamos leyendo para el próximo jueves ¿sí? buenísimo profe muchas gracias chau chau no me escribo no me escriban no me escribo